¿Qué es la novela negra? La novela alude a espacios urbanos, a espacios nocturnos, pero también a lugares de misterio, de riesgo, de peligro. Es decir, un ambiente que ha sido caracterizado como un ambiente negro y que ha tenido en cada una de las experiencias contemporáneas una recreación especial. Yo creo que una buena novela negra, su primera característica es que debe de algún modo visibilizar esas zonas oscuras, esos espacios de la realidad con los que convivimos diariamente, pero que sin embargo no queremos ver. Esa para mí es la condición sine qua non. Y luego también yo creo que es muy importante que las novelas negras utilicen algún tipo de estructura, de recurso retórico, que asuman algún tipo de riesgo lingüístico, que creen en los lectores incertidumbre, nunca comodidad. ¿Qué es la novela negra? ¿Qué es la novela negra? Es la que ha tenido más impacto, sobre todo en Hollywood. Yo creo que ha habido una interacción permanente entre lo que es el texto literario y el texto cinematográfico. Y últimamente creo que esa interacción se produce con las series de televisión, básicamente. Evidentemente primero son los textos, pero luego creo que todas las películas, por ejemplo, que hizo en su momento Fritz Lang y directores del expresionismo alemán que practicaron en el género negro, de alguna manera ese juego con las luces, con las sombras, el blanco y negro, la intensidad, la parafernalia, pues también se llevó al mundo narrativo. ¿Qué es la novela negra? Bueno, a mí especialmente me ha inspirado un concepto que hace parte de mi teoría, que es el concepto de anomia. La anomia es la ausencia de ley o la falta de aplicación de la ley en un momento dado. En mi caso yo siempre digo que yo escribo de las cosas que me duelen y yo escribo de las cosas que veo todos los días. Y creo que la primera condición que deben tener los escritores y las escritoras para serlo es ser observadores de la realidad. Yo estoy atenta a lo que pasa en el patio de mi comunidad de vecinos. A mí me gusta el ruido y me gusta mirar a la calle y eso es lo que podríamos entender como inspiración, al menos en mi caso. Bueno, yo como un latinoamericano podría decir que el mejor escenario para escribir literatura negra en este momento es un país en conflicto. Yo creo que el mejor escenario para una novela negra es la cotidianidad de cada uno, por lo que te decía antes. Porque a mí me interesa el presente y me interesan las cosas que están sucediendo en el presente. Y me interesa un tipo de literatura que de alguna manera pueda intervenir en lo real, en las cosas que están pasando. Bueno, por lo que decía, yo creo que América Latina en este momento está inmersa en un proceso de reflexión en torno al significado de la democracia. Pienso que países como Cuba, justamente en los últimos días nos hemos dado cuenta del gran proceso en el que está inmerso el país. Y eso ha hecho que en Cuba prolifere una novela con gran contenido social. Pero ese no es un caso excepcional. Así como Cuba está en ese proceso, podemos hablar de los procesos democráticos en países como Guatemala o El Salvador. Pero también en países como Colombia, Chile o Argentina. Yo creo que esta evolución, este progreso histórico, esta transformación de las democracias en América Latina son un buen caldo de cultivo para una nueva novelística. Una novela más cerca del conflicto, del desarrollo de las democracias. Un poco más cerca de la sensibilidad de las personas en función de la democracia que se está constituyendo, que se está fortaleciendo en estos países. Pues yo creo que porque las condiciones sociopolíticas invitan a ello, fundamentalmente. Bueno, a menudo me hacen esta pregunta y yo siempre pongo como ejemplo a un escritor hondureño que creo que sintetiza muy bien los intereses de la novela contemporánea de Crímenes. Creo que es Horacio Castellanos Moya. A mí me gusta mucho, como representante de la novela negra, probablemente el escritor que más me gusta es Dasiel Hammett y hay una novela en particular que me gusta muchísimo que es Cosecha roja, que yo ahora recomiendo a todo el mundo que revisite y que relea, porque en este momento en el que estamos viviendo tanta confusión y tantas corrupciones y tanta pudrición del sistema desde dentro, creo que pocos textos literarios reflejan ese ambiente mejor que Cosecha negra. Uy, negra no, perdón, roja, que me he equivocado. Y con tanta valentía. Cosecha roja. Eso sí es muy complicado. Yo creo que si la novela negra fuera un país de América Latina, sería uno de dos países. El mío, sin duda, porque Colombia es un país que tiene mucho que ver con el crimen, con el crimen generalizado, con el crimen como elemento que define el sistema. Sin duda, cuando decimos Colombia, muchos de ustedes, muchos de los lectores piensan en narcotráfico. Pero también, en segundo lugar, yo hablaría de un país como El Salvador. Un país donde las estructuras sociales, la democracia, el Estado, la idea de ley, la idea de anomia social es lo que está vigente. Y ideas estas últimas que ponen en duda el sistema mismo, las democracias mismas, el valor de la ley. Pues mira, esto yo no tengo un conocimiento tan profundo de todos los países de América como para decirte qué país de América sería la novela negra. En realidad, creo que ahora, por ejemplo, las circunstancias que se están dando en México son espeluznantes, pero no te lo podría decir de una manera taxativa y rotunda. Gracias. 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 Gracias.